Estamos con Martín Becerra, el ex profesor de ciencias de la comunicación en la Universidad de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente de CONICET y autor junto con Guillermo Mastrini de un libro que se llama La concentración infocomunicacional en América Latina entre el año 2000 y 2015. Martín, muchas gracias por tu presencia, un canal abierto. Queremos consultarte primero, ¿qué son los medios de infocomunicación? Bueno, nosotros trabajamos con la idea de que los medios tradicionales, los medios de comunicación masivos tradicionales, vienen en los últimos años protagonizando una convergencia con actividades de telecomunicaciones y con internet en general. Entonces, a todas estas actividades en conjunto de información, de comunicación, de datos, de contacto y conectividad, a todas juntas le llamamos sector infocomunicacional. Un poco para agruparlo, porque consideramos que trabajar solo sobre los medios tradicionales, sobre la radio, sobre la televisión, recorta y amputa la comprensión de muchas de las tendencias que tiene el sector. Si uno analiza lo que pasa con muchos de los principales grupos de comunicación en América Latina, ya no son grupos de medios eminentemente. Caso concreto en la Argentina, el grupo Clarín, digamos hasta la década de principios de la década de 1990, era básicamente un diario con una emisora de radio que legalmente no tenía todos los papeles en regla, con parte del accionariado de papel prensa y con una agencia de noticias que cerró este año que se llama Agencia DIN. Pero a partir del 89, 90, digamos, es también televisión y radio ya blanqueada y sobre todo televisión por cable. Y en los años 2000 empieza a ser, además de todo lo que dijimos, conectividad a internet. Y ahora, digamos, entre 2017 y 2018, pasa a ser también el actor dominante en telecomunicaciones, con la fusión entre cablevisión y telecom. Entonces el fruto de todo eso es un grupo anfibio, ya no es un grupo de medios. Probablemente incluso el sector medio sea lo menos importante de lo que tiene el grupo Clarinoi, digamos, o sea, factura mucho más por el segmento de telefonía móvil, por la conectividad internet fija y móvil. O sea, es más un grupo, si se quiere, de transporte de datos que de producción de noticias y entretenimiento, aunque siempre hay que aclarar que en buena medida la expansión que tuvo al segmento de telecomunicaciones se debió a la influencia que tiene por producir noticias y entretenimientos. Claro. Ustedes sostienen en el libro que durante los últimos 15 años hubo un proceso de concentración de estas empresas que convergen en multiplataformas. ¿Cómo incide en las democracias de América Latina este proceso de concentración? Mirá, es la concentración, la definición misma de la concentración es que muy pocos acaparan mucho en detrimento de la posibilidad que tiene el resto de la sociedad o del resto de los actores de un determinado mercado, de una determinada industria, de acceder en igualdad de condiciones a los recursos de ese mercado o de esa industria. Entonces, desde esa perspectiva hay una tensión histórica entre concentración de la palabra y democracia, en el sentido, digamos, de que una excesiva concentración erosiona la capacidad que tienen otros actores de la sociedad de ejercer el derecho a la palabra. Por eso es que no lo decimos solamente nosotros, por supuesto, sino que incluso en textos constitucionales, la constitución argentina o en tratados internacionales de derechos civiles y políticos o de derechos humanos, se plantea que la concentración es una amenaza porque constituye un mecanismo típico de censura indirecta. No es censura directa en el sentido de que la censura directa, que lamentablemente en América Latina lo hemos vivido y en algunos países se sigue viviendo, consiste en el asesinato de periodistas, digamos, o sea, en la amenaza física directa, digamos, o en el cierre y la clausura de un medio por razones políticas o ideológicas. Pero sí es una amenaza indirecta en el sentido, digamos, de que le da un poder de mercado a un actor que lo posiciona en condiciones de marcar las reglas de juego de ese mercado, que por supuesto van a ser en su beneficio y no en beneficio del resto. Entonces, mayor concentración implica, como decíamos, un horadamiento de la posibilidad de que otros actores sociales participen en igualdad de condiciones de ese juego de distribución de producción y distribución de la palabra. Pongámoslo en nombres, ¿no? En la Argentina esos actores concentrados, ¿cuáles son y cuáles fueron aquellas voces que han desaparecido en este proceso, digamos, de concentración de otras empresas? Mirá, el actor más concentrado claramente es el grupo Clarín, en el sector de medios de comunicación y ahora, como decíamos antes, también en telecomunicaciones y conectividad. Por supuesto hay otros grupos concentrados, de tamaño menor a Clarín. También en el sector de medios tenemos el ejemplo de Vila Manzano, el grupo que se llama Grupo América, antes Grupo 1. Tenemos ejemplos incluso de actores concentrados en niveles regionales, Cadena 3, una flor de cadena de radio, digamos, con sede en Córdoba. O sea que hay grupos nacionales, hay grupos locales en la zona metropolitana de Buenos Aires, el grupo Pierri, el de Telecentro, digamos, que es el primero que ofreció cuádruple play, perdón, triple play, digamos, o sea, telefonía, conectividad internet y televisión. Es un grupo, digamos, considerable si nosotros lo miramos como ciudadanos de a pie. Si lo comparamos con Clarín es un grupo muy pequeño, pero es un grupo que tiene una franja de mercado importante que marca en una parte del territorio, en la zona suroeste, digamos, ciertas reglas de juego. Bueno, ahí está. Luego hay grupos editoriales. También nosotros en el libro trabajamos diferenciando dominación de la televisión, dominación de la radio, dominación de la prensa. Por ejemplo, en el sector de prensa tenemos al diario, al grupo editorial de la Nación, que es un grupo potente, pero que su pasaje, su migración hacia el sector audiovisual es muy reciente y por ahora no muy exitosa en términos de audiencia o de cuota de mercado. Luego tenemos el segmento de las telecomunicaciones, muy poderoso en términos económicos, en donde hay grupos muy fuertes como Telefónica, por supuesto, que hasta mediados, fines de 2016 era además el principal grupo de televisión, porque Telefónica era la dueña de la red Telefe, que se la vendió el año pasado a Bayacom, a este grupo norteamericano. Tenemos el grupo Claro, de Slim, digamos de América Móvil. O sea que en telecomunicaciones también hay grupos potentes. La particularidad de Clarín, que además es verdaderamente distintiva en toda América Latina, no encontramos en América Latina otro grupo que sea dominante en medios escritos, en medios audiovisuales, en telecomunicaciones y en conectividad a Internet, porque con la fusión entre cablevisión y Telecom, antes Telecom era también una empresa muy poderosa y entonces tenías, si uno miraba a la Argentina, separado el segmento de telecomunicaciones del segmento de medios. Había grupos dominantes en medios, grupos dominantes en telecomunicaciones. Ahora lo que tenemos es un vínculo directo, grupo Clarín, entre un universo y el otro. Y ser dominante en uno y el otro te da un poder de mercado que no tiene nadie en América Latina. Vos me decías, bueno, digamos, cuáles son los grupos o las empresas o los emprendimientos, digamos, que, bueno, que desaparecen o que corren riesgo de existencia, digamos. Los más distinguidos, los más simbólicos. Sí, digamos, lamentablemente el año 2017 cierra en la Argentina con un tendal de medios que cierran, algunos del propio grupo Clarín, como la Agencia DIN, o como el diario La Razón, un clásico diario del país. Otros medios que están, yo diría, en terapia intensiva, como los que eran del grupo de Cristóbal López y Fabián de Sousa, de Índalo, C5N, Radio 10, algunos con un gran éxito de audiencia y, sin embargo, en la lona, digamos, por la deuda que contrajo, que por supuesto me parece totalmente legítimo que el Estado aspire a recuperarla. Hay cierre de medios, lamentablemente, en los últimos días cerró una señal de noticias platense que se llamaba QM Noticias. Hay problemas, digamos, el propio grupo Vila Manzano ha cerrado la edición del diario con marca 1 en varias ciudades del litoral argentino. Todos los medios de comunicación de la Argentina, todos, todos, tienen proceso de retiro voluntario, despidos de trabajadores. El CIPREBA, que es uno de los sindicatos que actúa en la zona metropolitana de Buenos Aires, en la actividad periodística, calculan más de 2.500 los despidos que hubo desde diciembre de 2015 y hasta ahora. Entonces, ojo, yo soy consciente de que este proceso de concentración de mercado y de despido o cierre de medios no se debe sólo a la presidencia de Mauricio Macri, perdón, digamos, sino que es un proceso más largo e incluso es un proceso global. O sea, ayer se anunció el quiebre del segundo diario de Boston, por ejemplo, se llama Boston Herald. Eso quería preguntarte, ¿no hubo un proceso de intensificación a partir de la asunción de Macri? Sí, o sea, digamos, hay un proceso, para tratar de ordenarme diría, hay un proceso de crisis de los medios que es global, ¿no? Que tiene que ver, lo hablábamos antes fuera de cámara, con la intervención de Google y Facebook, o sea, con la migración digital de las prácticas de comunicación de la sociedad en el mundo, en el mundo entero. O sea, eso, digamos, forma parte de la crisis de la economía de los medios en todo el mundo. Sí, la respuesta es sí. Ahora, desde la perspectiva que tenemos con Guillermo en el libro y en general la que compartimos, es que frente a esa crisis los gobiernos pueden, número uno, tratar de atenuar el impacto de la crisis. ¿Cómo? Con políticas públicas que, o bien, alienten al sector. Y la Argentina ha sido, yo diría, un laboratorio en la historia, de muchas políticas públicas que ayudaron a los empresarios concentrados del sector de medios. Por ejemplo, entre la presidencia de Dualde y la de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional aprobó una ley que se llamaba de Bienes Culturales, que se la conoce en la calle como Ley Clarín, digamos, que benefició no solo a Clarín, sino a todos los dueños de medios, porque les permitió renegociar su deuda con los acreedores externos. Luego, hubo prórroga de licencia, suspensión de cómputo de licencia, autorización de fusiones de cablevisión con multicanal. O sea, digamos, tenemos una gran cantidad de políticas públicas que ayudaron a los empresarios de medios, en el pasado, en la Argentina. Hoy tenemos políticas públicas que ayudan a un grupo de medios, no a todos los empresarios de medios, sino en particular al grupo Clarín. Entonces, te decía, los gobiernos pueden o tratar de atenuar el impacto de la crisis, en algún momento, estoy hablando sobre todo entre el año 2002 y 2005-2006, el Estado se hacía cargo, además, por ejemplo, para evitar que las empresas de medios despidieran trabajadores, se hacía cargo incluso de una parte del salario de una parte de los trabajadores de los medios, de todos los medios de comunicación. Es decir, se puede implementar políticas. Si el Estado, en lugar de hacer eso, de manera indolente, como desde mi punto de vista hace el gobierno de Macri, favorece la concentración en manos de uno solo, es decir, le quita posibilidad de subsistencia al resto, y además, no toma medidas para atenuar, para mitigar el impacto de la crisis en el empleo, y en general, no solamente en el empleo, porque no es solo un problema de los trabajadores de los medios, sino que es un problema de la sociedad argentina que se queda sin perspectivas en el espacio público. Cuando cierra un medio, se cierra un punto de vista sobre la realidad. Entonces, digamos, si el Estado, si la conducción del gobierno no hace nada con esto, y como digo, tiene una mirada indolente, entonces esa es otra política pública. Es una política pública explícita, que es lavarse las manos frente a este tema, y que avance una ley, que sería la ley del más fuerte, que paradójicamente, en un gobierno pro-mercado, lo que hace es desactivar al mercado. Porque lo que va a terminar sucediendo es que uno se queda con todo, y el resto queda con el que teje de ir para arriba. En un momento en el libro, ustedes lo indican, dicen que no hay que confundir acceso a los medios de comunicación, mediante las redes sociales, con democratización de los medios de comunicación. Me gustaría que te explayes en ese concepto, porque, mismo de los medios concentrados, se alienta a que, bueno, ahora vivimos una etapa de democratización de la información, de circulación de la noticia, en donde hay más voces, hay más democracia. ¿Es así o no es así? No, bueno, creemos que no. Es decir, que yo creo que la confusión entre acceso y democracia es propia, tanto de la narrativa pro-mercado, de los actores más concentrados, por esto que vos decís, la verdad que cada uno puede abrir, puede poner en internet lo que quiere. Yo tengo mi blog, entonces yo siempre a ellos, los que cuando escucho este tipo de comentario, lo que les digo es que les cambio la contraseña de mi blog por la licencia de Telefe. Yo te la cambio, o sea, si vale todo lo mismo en internet, yo te la cambio. No es todo lo mismo y, por supuesto, todos los, todos, los grandes, los pequeños, todos los actores del sector de las comunicaciones lo saben muy bien. Si no, Viacom, es este grupo estadounidense que compró Telefe, el año pasado no hubiera pagado la friolera de 345 millones de dólares por un canal de televisión. Se entiende y es cierto que el encendido de la televisión generalista viene disminuyendo conforme pasan los años, eso es verdad. No es lo mismo la televisión en 2017, 2018, que la televisión en 1999, que era mucho más potente. Eso es cierto. Sin embargo, sigue siendo, lejos en las encuestas que se hacen, en los censos que se realizan, lejos sigue siendo la televisión el medio de comunicación más importante en el cotidiano de la mayoría de los argentinos. Sobre todo en países como el nuestro, con fractura socioeconómica profunda, que no tienen buenas condiciones de conectividad. O sea, lo que tenemos como clase media, yo tengo banda ancha en mi casa, no todo el mundo tiene banda ancha en su casa. La banda ancha que tenemos está muy determinada por el lugar donde vivimos y por nuestro poder adquisitivo, o sea, digo, no vivimos todos en Palermo chico con 100 megas de conectividad y no, no es así. Pero también, más entre nosotros, quiero decir, yo creo que también hay una confusión entre acceso y democracia, que fue una confusión muy vigente durante la época del debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. Nos decía, bueno, estamos democratizando los medios porque va a haber acceso a los medios. Además de que nosotros tenemos una perspectiva crítica de la implementación de la ley porque consideramos que esa promesa no se cumplió para nada, o sea, que no hubo acceso. Pero además, tener acceso no significa que la sociedad participe. O sea, de nuevo, la sociedad podría llegar a tener más acceso en el sentido de que haya una fútbol para todos. O sea, ok, tenemos un programa en donde un contenido de interés relevante es abierto para la mayoría de los, para casi todos los argentinos. Bueno, eso no es democracia, o sea, son como categorías distintas. Democracia es también participación, es poder decidir, no es solo acceder. Yo creo que el mercado es muy hábil porque el mercado te dice, si vos consumís, accedes. Y ciertamente el consumo es una forma de acceso. Claro. Pero ahí no se agota el tema. Ustedes plantean que aparte del proceso de concentración hubo un proceso de extranjerización. Sí. ¿Qué problemas podría acarrear o qué problemas acarrió, digamos, esta pérdida de soberanía, digamos, nacional sobre los medios de infocomunicación? Mirá, en primer lugar diría que yo no soy exactamente la persona ideal para defender la perspectiva de la nacionalización de las comunicaciones. Por razones personales, digamos, de posicionamiento personal frente a lo que llamaríamos genéricamente o anacrónicamente burguesía nacional, etcétera, que jamás confié en el sentido de que no veo que los empresarios argentinos sean realmente en su desempeño como empresarios, que generen más fuentes de trabajo, que generen más contenido locales que los empresarios extranjeros. La prueba es que Telefónica fue dueña de Telefe desde el 98 y hasta 2016 y probablemente Telefe haya sido el canal de televisión con mayor cantidad de producción nacional. Claro. Y Telefónica es de España. Claro. Y no son santos de mi devoción, o sea, no tengo la camiseta de Telefónica puesta. Pero, a ver, fuera de mi propio posicionamiento, es verdad que casi todos los países todavía hoy, pleno siglo XXI, globalización absoluta, etcétera, siguen sosteniendo que el sector de las comunicaciones es estratégico y que no pueden estar en manos extranjeras por razones de soberanía nacional. Es decir, por razones de que podés tener injerencia extranjera en asuntos domésticos, por razones de que supuestamente va a haber mayor contenido nacional si el empresario es nacional. Hay algo, pensando en contra de mi propia posición, que es cierto con Telefe, en el ejemplo que puse de que Telefónica fue dueña durante muchos años, casi 20, que es que Telefónica, por ejemplo, producía mucha ficción, mucho entretenimiento nacional. Pero había poco involucramiento de Telefe en la producción de contenido periodístico político. En general, no solo en la Argentina, en toda la región, el empresario nacional tiene mayor conocimiento del sector, bueno, del país propio, porque él es de ahí, y entonces se involucra más, en general, entre valentes y pongo, entre general mal, pero se involucra más en la producción de contenido periodístico político, o sea, juega sus partidos dentro de la política doméstica. En general, el empresario extranjero conoce menos y además, al ser extranjero, digamos, no juega tanto en las pasiones de la coyuntura, entonces trata de llevarse más o menos bien con todos y eso le hace eludir, meterse en el barro de producir contenido periodístico político. Creo que va por ahí. Ahora, ¿este proceso de extranjerización se vivió también en Argentina? Porque, digo, en realidad, durante los últimos años proliferaron, ¿no? Por lo menos en la televisión abierta y por cable, digamos, programas periodísticos políticos en nuestro país. Claro, pero en general se trata de medios, digamos, la proliferación de contenido periodístico político es en medios con empresarios nacionales. Los medios que están en manos de extranjeros, yo diría que en general tratan de evitar esta cuestión. Ahora, ciertamente hay una influencia, digamos, hay cada vez mayor cantidad de capital extranjero en los medios. En América Latina, desde luego que sí. En la Argentina, un poco menos que en Chile, por ejemplo, donde es un proceso mucho más abierto y claro. Acá no tanto, pero sí. Es decir, digamos, de los canales abiertos de la zona metropolitana de Buenos Aires, tenemos dos que están en manos extranjeras, que son Telefe con Bahía Com y Canal 9 con Ángel alias El Fantasma González. Luego tenemos Canal 2, que es de Vila Manzano, y Canal 13 del Grupo Clarín, además de Canal 7, que es del Estado. Pero, o sea, solo a los fines, digamos, de... Yo me río un poco porque esta es una discusión que tengo con mis colegas y amigos, desde que somos muy... desde que éramos jóvenes. O sea, cuando yo tengo que chicanearlos, lo que les digo es, demostrame que Vila Manzano son mejores que Ángel el Fantasma González o que Bahía Com o Telefónica o que... o el 13. O sea, ¿qué trata mejor a los empleados? Posta, estamos en condiciones de decir eso. Yo creo que no. Es decir, la variable, si es extranjero o si es nacional, no incide tanto, desde mi punto de vista. Pero, a ver, la mayoría cree que sí incide. Por último, ¿qué rasgos destacados podés mencionarnos respecto a esta concentración en otros países que también analizaron? En Chile, Colombia, México... Y Brasil, sí. Sí, bueno, primero que Brasil y México, digamos, tienen procesos de concentración muy heavy, muy potentes, en buena medida por el tamaño de sus economías. O sea, son economías, países, digamos, gigantescos. Brasil tiene 200 millones de habitantes, México tiene más de 100 millones de habitantes. O sea, son volúmenes muy diferentes a los de Colombia-Argentina, que estamos entre los 40, 45, 50 millones de habitantes como tope. O sea, es el doble de habitantes, más del doble de habitantes en el caso de México y el cuádruple, quíntuple en el caso de Brasil. Brasil, entonces es otra escala, es otra escala, es otra cosa. Y después, bueno, Chile, que está mucho más rezagado, y si mirásemos Perú o si mirásemos Ecuador o Uruguay todavía iríamos reduciendo la escala. En Brasil y en México tenemos los grupos regionales más fuertes en materia de medios y de actividades de comunicación, como son Globo en Brasil y Televisa en México, y en Telecomunicaciones en México está Slim con América Móvil, que son agresivos, potentes, dinámicos, digamos, expansivos, a diferencia de Clarín, que casi no tiene inserción regional por fuera de la Argentina, tiene algo en Paraguay y algo en Uruguay, pero casi nada más. Globo y Televisa compran mercados en España, en Portugal, en el mercado hispano de Estados Unidos, es otra historia. Sin embargo, tal y como ocurría en la Argentina pre-Macri, siguen teniendo ellos dividida la ecuación entre telecomunicaciones por una parte y medios audiovisuales por la otra. O sea, Globo no es fuerte en telefonía. Slim en México no es fuerte en medios audiovisuales. No hay convergencia. No hay convergencia. Sí hay ofertas, porque a veces la palabra convergencia es decir, si hay, digamos, ofertas paquetizadas a los hogares. O sea, vos en México podés recibir un servicio de triple play o de cuádruple play porque se las arreglan entre los operadores para darte una factura y hacerte alguna ventaja, algún descuento, alguna cosa así. Pero en la práctica, digamos, los dominantes en telecomunicaciones no son dominantes en audiovisual. Por ahora esto es así. Yo creo que a la larga ellos van a también vivir un proceso de convergencia de la propiedad tal como de manera alevosa y protagonizada por el grupo Clarín se vive en la Argentina. Pero esto, porque esto se observa también que ocurre en Estados Unidos y en las economías más grandes del mundo, esta convergencia de la propiedad. Pero acá es clave qué tiene para decir el Estado. O sea, qué va a decir el Estado mexicano, qué va a decir el Estado brasileño. Mi intuición por cómo vienen actuando los estados de estos dos países con gobiernos que están lejos de causarme, muy lejos de causarme simpatía, el tema de Brasil, digamos, es que aún con gobiernos que en otros ámbitos son directamente indefendibles, reprochables, fruto de, digamos, un golpe institucional como en el caso brasileño, tienen para el sector de medios de comunicación y telecomunicaciones mayores recaudos a la hora de permitir que uno se quede, que un actor corporativo se quede con todo, tal y como le allana Macri en la Argentina el camino a Clarín. Me imagino que tal vez por el tamaño de mercado, tal vez porque ven que es una amenaza incluso para ellos mismos, para el estamento político, digo, digamos, generar un monstruo tan gigante, van a tratar de, como está haciendo Trump en Estados Unidos, otro que tampoco es santo de mi devoción, digamos, dividir un poco... ¿Y cuál es la realidad, Martín, de los medios del tercer sector que en el marco de la ley de medios habían tenido tanta expectativa de poder tener una participación más voluminosa, no? Sí. Diría que esa expectativa de la ley audiovisual de 2009 no se cumplió, lamentablemente. Creo que es un sector que fue y es, que tiene la piel muy curtida, o sea que es un sector que fue y es muy dinámico en la Argentina y que ha vivido etapas de proscripción, de decomiso de equipos, de persecución. Antes de, estoy hablando, digamos, sobre todo de... Hasta principios de este siglo pasaba esto que estoy diciendo. Con espasmos. Luego hubo esta expectativa importante, porque además los medios comunitarios fueron protagonistas, digamos, del debate social que desembocó en la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual y esa expectativa fue frustrada por la mala aplicación de la ley desde mi punto de vista. Ahora, el gobierno de Macri, digamos, los obliga a los medios comunitarios a hacer un nuevo diagnóstico de la situación, porque ya no es que no se cumplen las expectativas acumuladas durante tantos años, sino que hay un ninguneo explícito del gobierno nacional, digamos, de Macri, hacia el sector. Un ninguneo que perversamente, digamos, tiende a asociar al sector al kirchnerismo, o sea, tiende a, digamos, a operar por una especie de macartismo por contiguidad, ¿no? O sea, si son comunitarios y la ley los beneficiaba, es que eran kirchneristas, como son kirchneristas, es todo lo malo que hay en el planeta, con lo cual merecen la reprobación y la lapidación pública. Como así ocurre con el sindicalismo. Con el sindicalismo también. Sin advertir que, por supuesto, había algunos que son kirchneristas, legítimamente, digamos, porque no es una posición política tan legítima como otras, y que muchos no eran kirchneristas, e incluso fueron muy maltratados por el kirchnerismo en el gobierno. Dicho esto, es un gobierno que los ningunea, que no volvió la historia, no hay una restauración de las condiciones de persecución al sector, no la hay, no todavía se puede decir, pero no la hay. Por ejemplo, a cuentagotas, fuera de término, y subejecutando las partidas, los Fomeca, que son estos fondos creados por la ley audiovisual para apoyar al sector de medios comunitarios y alternativos, funcionan, ya digo, funcionan tarde, con partidas subejecutadas, todo eso, pero sigue existiendo ese fondo, y francamente me parece que los funcionarios que están en este área gubernamentalizada, que se llama ENACOM, que es la Autoridad de Aplicación de las Comunicaciones hoy, entre medios que no entienden, no saben de qué se trata el sector comunitario, para ellos la comunicación es mercado, es mercantilización de contenidos, con lo cual todo lo que no sea mercantilización de contenidos no lo entienden, no entra en su pequeña, digamos, tabulación de la realidad, y los pocos que hacen el esfuerzo para entenderlo, ya digo, tienen este problema de que asimilan todo al kirchnerismo, y hay, yo creo, fruto de la lucha de muchos de los medios comunitarios, hay condiciones en las que se le puede todavía al Estado exigir que cumpla con parte de esto Fomeca, o lo que ocurrió, por ejemplo, con Barricada TV, que después de mucho maltrato del kirchnerismo primero y del gobierno de Macri, peor maltrato después, finalmente logró que le ubicaran en una frecuencia dentro del dial, después también de pelearse con el grupo Clarín, porque, bueno, después de todo un bardo largo, digamos, con lucha, logró ser atendido. En resumen, yo creo que es un sector que tiene dificultades, que tiene la piel curtida, o sea, que tiene una historia en donde está mejor preparado, paradójicamente, que los pequeños y medianos empresarios, que ahora se la ven negra, digamos, para poder funcionar, porque el sector funcionó en condiciones muy desfavorables antes, que todavía el Estado te permite cierta interlocución, ladrando, pero cierta interlocución al fin, y que, bueno, obviamente, digamos, en un escenario general de contracción y de retracción de la actividad, es una de las pocas voces disidentes que se escuchan, porque en los medios comerciales lo único que se escucha es una voz monocorde que aplaude al gobierno nacional. Después de tantas idas y venidas, ¿en qué Estado se encuentra la ley de medios? Mirá, está, digamos, formalmente hay pocos artículos de la ley que fueron derogados por decretos de Macri. Pocos, pero fundamentales. Todos los artículos, los artículos que habían sido litigados por el grupo Clarín y que la Corte Suprema dijo que eran constitucionales allá en 2013. Son cinco, seis artículos que Macri derogó por decreto, claves pero pocos. El resto de la ley está formalmente vigente, pero claro, el gobierno no la cumple y lo que es más preocupante todavía, no hay, veo yo, fuerzas sociales y políticas que le exijan el cumplimiento de los otros artículos que están formalmente vigentes pero que no se cumplen. Y esto de nuevo, para mí, tiene que ver con el hecho de que la ley tampoco fue cumplida por el gobierno que la promovió en su momento. Entonces, eso le quita legitimidad, te voy a decir, le voy a exigir a Macri que cumpla lo que los autores de la ley tampoco cumplieron y, en medio esquizofrénico. Pero, bueno, así estamos. Claro. Martín, muy interesante. Muchísimas gracias por tu presencia en Canal Abierto. Gracias.